¿Cuál es tu mensaje para los carroceros de esta Promo 24? La verdad que los felicito a todos, son todas las carrozas muy lindas y chicos, felicitaciones, qué trabajo que hacen por todo esto. Me contaban que algunos estaban desde abril o desde julio y yo la verdad que lo admiro muchísimo, no sé cómo se ponen de acuerdo, yo con mi curso no sé si podría. Tremendo, bueno, muchísimas gracias y a disfrutar todo lo que se viene. Sí, muchas gracias. ¡Gracias!